Bueno, nada tan fácil para ver el crecimiento de crecimiento máximos y mínimos que una montaña rusa. Vamos a hacer una montaña rusa. Conforme va pasando el tiempo está a una altura determinada vamos a poner 100 metros, 50 metros 90 metros. Al principio sale desde el suelo imagínate que va subiendo poco a poco y luego tiene una curva grande hasta que llegue aquí y luego cae hasta aquí luego hace una curva en horizontal y luego una subida más larga y luego otra subida más larga hasta llegar a los 100 metros y luego cae y luego tiene otra pequeña rampita y luego llega al final ¿vale? fase, fase esto ha salido regular máximos de esa función 1 2 y 3 ¿qué tiene? ¿tres máximos? sí mínimos de la función uno aquí otro aquí y ya está ya está bueno pues habría que poner máximos hay que poner el punto ¿esto es un mínimo? sí es el mínimo mínimo pero normalmente las funciones que te dan como son seguidas pero no sé tendría uno aquí y otro aquí máximos un máximo sería vamos a suponer que estos son 10 segundos tendría un máximo en cuando el tiempo vale 15 la altura vale 60 aproximadamente otro máximo sería cuando el tiempo es 50 la altura es 100 y otro máximo sería cuando ¿no? Gracias por ver el video Tiene un máximo máximo que es el mayor de los máximos Que sería este y el mínimo mínimo que sería este Y luego quiere decir cuándo crece y cuándo decrece El crecimiento sería mirando en la X crece desde 0 a 15 Yo siempre pongo el primero cerrado y el segundo abierto Luego crece desde 20 a 50 Luego crece desde 70 a 80 Y el decrecimiento sería Decrece desde 15 a 20 Decrece desde 50 a 70 Y decrece desde 80 a 100 Y ya está ¿A qué es fácil? Chupado Y queda una cosita nada más